El Consejo Nacional Electoral entró a hacer un análisis de carácter jurídico con el propósito de determinar si la Colombia Humana, movimiento político liderado por el senador Gustavo Petro, deberá presentarse a las próximas elecciones del 2022, independiente del pacto histórico. Actualmente, la Constitución Nacional establece que solo los partidos minoritarios, es decir, los que hayan obtenido menos del 15% de la votación total en las pasadas elecciones, pueden presentar listas de coalición a las corporaciones públicas, pero ese requisito ya no se podría aplicar al petrismo. La sentencia de la Corte Constitucional, que ordenó entregarle la personería jurídica a la Colombia Humana, estableció que los más de 8 millones de votos que obtuvo Gustavo Petro en las pasadas comisiones deberán sumársele a ese partido para que pueda tener una vida jurídica, y si ello ocurre, dicha votación representaría más del 40% de los sufragios totales, incumpliendo así el requisito constitucional de tener menos del 15%. Por lo tanto, la Colombia Humana ya no sería un partido minoritario, sino un partido mayoritario, que obligaría a retirarse del denominado pacto histórico y presentar una lista independiente de candidatos al Senado y listas independientes a la Cámara de Representantes en cada departamento. Los magistrados del Consejo Nacional Electoral tendrán que comenzar a adelantar este estudio en los próximos días. El Tribunal Electoral ha venido recibiendo constantes solicitudes de otros movimientos y corrientes políticas que quieren hacer personería jurídica, en virtud del fallo que revivió el nuevo liberalismo.